Joder cabrón tío, me ganas la primera tío, iba ganando yo todo el reto y me ganas al final, macho. Dios, empiezo con derrota tío. ¿Tú crees que gano la mitad o no? Yo creo que sí, si no es como empieza, si no es como acaba. Ya, a ver, eso es verdad, eh. ¿Tú crees que vas a quedar arriba en la tabla? Uff, bueno, no ha sido mi mejor día, pero yo creo que bueno, ahí estaré media tabla, no está mal. No, la verdad que tampoco le dices nada, tío, a ver a quién me mete Adri ahora, macho. Ni tú, tío, ni yo, perdés, eh. Ya sé que trae nada. Mira que está por allá. Bueno, ahora os dejo a la zurda buena. Amigos, pues como veis estamos con Erich Jiménez, invitado número 2 de esta nueva serie de 30 días. No ya hizo 8, ¿cómo crees que vas a quedar tú? Hombre, ¿sabes el reto? Sí, he visto. Tengo que decir que cambió. Son 5 penaltis, vosotros alguno tampoco sabe cómo va. 5 penaltis, 3 faltas desde cada vértice y luego tiras un dado y esos son los tiros dobles que vas a tirar desde lejos. Y luego tiras otro dado y shot out. Vale. ¿Cómo lo ves? Vale. ¿Te gusta? No ya no tuvo mucha suerte. ¿Cuánto está Chorolla? 8. Hombre, yo creo que... Va primero No ya con 8, lo veis en la clasificación ahora mismo. Yo creo que haré 13, 14. 13, mucho, ¿eh? Es complicado, ¿eh? Confiamos, confiamos. ¿Vamos con los penaltis o qué? Vamos. Venga, let's go. Es verdad. ¿Necesitas calentar o algo, bicho? Ah, empiezas tú ya. A tope, ¿eh? Bien, 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 bien. No se puede empezar así, tío. Este tío, este tío había quedado con él a las 12 para grabar. Son las dos. Me llega dos horas tarde y encima empieza así el reto. ¡No! Tuvo bien, tuvo bien, tuvo bien, tuvo bien, tuvo bien. ¡Ah, puto! Todos los del rayo, el prototipo de tiro es misilazo, ¿eh? Todos, ¿eh? ¡Bien! ¡Let's fucking go! Sin nervios ahora, sin presión, ¿eh? Te pago que sinvergüenza, tío. ¡Aaah! Espero que te vaya a meter los cinco, ¿no, Sergio? ¡Vaya cebolla, tío! ¡Bújela, Sergio! ¡Fua! ¡Bújela, Sergio! ¡Vamos! ¡Madre mierda de señor! ¡Nada! ¡Sí! 5 penaltis a Sergio Dios Eso lo vais a ver muy pocas veces en esta serie Muy pocas veces Pillo poderes de Gómez Náuer Se van los tomatillas Se lo come ¡Cómetela, Sergio! Joder, tío El tío he pillado ahí, eh El tío he pillado no, lo siguiente ¿Cómo vamos a jugar esto, eh, Erick? La llevo a tocar, eh La verdad es que el tiro fue lamentable, eh Retos suyos, los juegos son suyos El portero tiene que ayudarle Es pesado, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer así, no me lo puedo creer así No puedo hacer esto Ok, este tío está bogeado, este pago Joder Me voy ya, Alberto Pues pabilo me voy, eh Estoy fuera y el tío... Hazme caso que no sabe No, 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 he equivocado No, no, no puede saber... No, 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 no No sabe largo, eh, Sergio Hazme caso que no sabe Hazme caso que no sabe Sergio, ¿esta qué, tío? Estío, nervio Cali, tío ¡Bien, Sergio! Esto es por meter los cinco penales Sí que es mufa meter los cinco penaltis, eh ¡Bien, Sergio! ¡Bien! Top La verdad que top Vas pa... Bueno, pa récord Pero pa récord de rato Pa récord de rato Pero vas muy bien Me haría mucha rabia Que ahora sacas Es algo flojo Dadito Ya sabes Terrible Está muy fuera El rato que estoy haciendo Es lamentable ¿Cómo? ¡Guau! ¡Cómo iba! ¡Y qué parada! No puedo tirar así ¡Muy fácil, ¿no? ¡Una pilla tan fácil! Están yendo muy frescas Estoy ahí al acecho Muy frescas Voy a cambiar totalmente Necesito un chute de daño No detengáis este reto en cuento, ¿vale? Quedan veintinueve Os prometo que lo haré mejor ¡Foder, tío! Último Tiro doble No tengo fuerza, tío No tengo fuerza, chicos Dejar el fútbol es lo que tiene No tengo fuerza ¡Bof! ¡Qué buena, tío! ¡Sí! ¡Qué buena! Este reto Aplaudo Aplaudo porque jugar no Porque tengo que aplaudir Porque jugar no Dadito De shot-out A ver qué toca Cuatro Cuatro Está muy bien, Eric Está muy bien, Eric Cuatro Cuatro shot-out Vale, para la gente Que confía en mí en la serie Voy 2-0 perdiendo Pero os prometo Que voy a remontar Os lo prometo, ¿eh? Lo que mal empieza Espero que acabe bien Tengo el crono aquí 5 segundos Te hago 3-2-1 ya Vale Y empiezas 3-2-1 Dale 5-4-3-2 3-2-1 3-2-1 Ya 1-2-3 ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¡Ala! 3-2-1 Dale 5-4-3 ¡Waah! ¡Aha! ¡Amenga WAOh! ¡Waah! ¡Taramos! ¡Está mismo, está de nuevo! 3, 2, 1, ya, 5, 4, 3, ¡qué bien! No es esa, Sergio? Ya no, 3, 2, 1, dale, 5, 4, 3, 2, 3, 2, 1, ya, 5, 5, 4, 3, oh que bonita, 2, 8, último shotado te puedes poner con 15 puntas, 3, 2, 1, dale, 5, 4, 3, 2, 1, bro buena marca eh, a ver quien me supera, esta muy top tío, 3, 2, 1, ya, 5, 4, 3, que ha sido eso Eric tío, que coño ha sido tío, no se que hice tío, se me pasó la de Beguer por la cabeza, me contaste muy rápido tío, me dijiste el 3, 2, 1 a fuego ya, terrible amigos, terrible, 15 puntazos, te pones de primero, además muy bien, yo creo que va a estar bastante tiempo de primero, quiero que pidas likes para el siguiente capítulo, que aunque no lleguemos a los likes, sabéis que va a estar, pero comportaos, cuántos likes, da igual, tengo fúmate 3 por 2, 300.000 likes, perfecto, ha tomado por culo, estáis viendo ahora mismo la clasificación, dime una persona que crees que te va a superar, que me va a superar, no tiene por qué salir en la serie, una que si sale te supera, yo creo que Fran Fernández, vale, vale, me parece bien, pues a ver si le traemos por aquí, así que nada señores, nos vemos en el próximo día y espero ganar, chao.